Muy buenas, soy youtube, bienvenidos a un nuevo video de personal 3 cloud, continuamos la historia, estamos en el 30 de octubre, en la noche del 30 de octubre, yo me voy al piso fronterizo y en el anterior piso, en el 361, tenemos una puerta mona, por lo tanto, vamos a ir a esa puerta mona, cumpliremos esa puerta mona y después pues, seguiremos la historia. Vamos a por esta puerta, nos volvemos este asunto. Eso nos puede decir, que tiene sucio, que la vi cree que será un pasillo. Pero bueno, así también nos vamos preparando para la luna, que nos quedan cuatro noches, que van a estar muy, muy ahí, en este capítulo. Si nos dará tiempo o no, en este capítulo, depende de lo que se prolongue esto. Vamos a ir. ¡Vamos! 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 ¡Enfurecer todo! te puedes retirar es que ya lo que este enemigo va a ser el otro ¿qué haces? pues te voy a ganar Está fatal esto, ¿eh? Podemos salvarla. Podemos salvarla. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, no. ¿Le afecta bien una, de hecho? Sí. A ti. Hablamos de esta. Cuidado. A ver, ¿no? Como la afecta, ¿no? Muy bueno. Le damos a uno afecto para... ¡Para deon! ¿Qué? ¡Use! ¡Vamos! ¡Vamos! He de curar el estado de defadar, tío ¡No, tío! ¡Esto no puede ser, tío! Es lo que va a pasar, ¿no? Se va a morir, o me muero yo, o se muere el pie por veneno Lo provoca... ¡Vaya! ¡Está muerto, tío! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿No es la misma? ¿No? Ah, no soy bueno. Gracias. 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 Está aguantando mucho. Está aguantando demasiado. Está aguantando demasiado. Está aguantando demasiado. Qué guapo el personaje todo el rato. Gracias. ¿Qué hace? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si te marchas ya te apetece ir a algún lado o todos nos hace falta relajarnos de vez en cuando, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 Puedes seguir contando conmigo parece inquieta, debería tener mucho cuidado con lo que digo ahí está la decisión, lo dijimos, vamos con Yuko bueno, es que me llena, ¿verdad? ¿qué quiero, Yuko? voy a tirar la cara con un tomo he encontrado una relación especial con Yuko su media no la logro, no era una relación romana dejo, mira, del principio que Yuko era la que más ya no hay marcha atrás, joder, ya no hay marcha atrás, dice para despedirme Yuko, he decidido volver al presente está tan clara, ya había el tomate me has vuelto a los ojos tan tres días tengo que prepararte, ya puedo entrar en cualquier momento sí, sí, mira, no pasa nada, me voy a prepararme, mira voy para la ciudad, y Watodai y la cámara hamburguesa y... dejan vamos con el desafío vamos con Elizabeth que esté ruidoso hasta la niña de las hamburguesas voy a poner, el otro día puse descansar entre bocados que voy a poner en Gullerco Refusca no, es la otra, tío bueno, pues a ver, no queda de vacío voy a otro paso después voy a ver este canal, recorremos de todo oscuro otra vez los pavos esos estrega eso no hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es noviembre Mi clase Y es el ruego de la trascienda Es difícil Este juega con Maya, pero no vamos a avanzar Y este sí Estamos en el punto del juego que estamos Yo creo que tenía que centrar mucho en todo lo que Me iba a llevar un poquito a pasar Relaciones Solo queda comer Me parece interesante Este power Ya está No he venido mucho con mis compañeros de equipo Pero Pero que No te soportan No he venido mucho con mis compañeros de equipo No he venido mucho con mis compañeros de equipo No he venido mucho con mis compañeros de equipo No he venido mucho con mis compañeros de equipo No he venido mucho con mis compañeros de equipo Ya están dos días Ha sido un viaje largo Pero por fin estamos aquí Bueno, sonidos Podemos derrotarla Así que no debajes la guardia hasta el final Vale Vamos a comprar Y te voy a sacar Yo como voy a escribir una otra vez. ¿Qué hemos hecho? Lo siento, ahora mismo no tengo sola vez un Kajiru. Antes lo tenía pero no se vendía muy bien y por lo visto solo se usaba para las capuestas. Ya se hace poco inventé una nueva creación a Ojiro que consigue mi opera magna. A lo mejor estoy dispuesto a intercambiarlo por uno que tiene en la tienda, las antigüedades del al lado lleguen antiguo. Es broma. Esto se escapa del presupuesto de un estudiante. Lo siento que tendrás que renunciar a Ojiro, no te preocupes, tengo otras cosas de su tenda. Que se suene... Alguien antiguo, no tengo. Antiveneno. No vamos a cantar... 6 Antipuria 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 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 17 17 18 18 18 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 20 21 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 22 23 24 25 25 25 23 24 25 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 26 25 25 25 26 26 26 21 26 25 27 28 25 25 26 25 25 Echala, ¿cómo estás? Oye, eso es 16 Yankees antiguos, ¿puedes saber cómo lo has conseguido? He hecho un intercambio. Secreto profesional. Bueno, mientras no hayas hecho nada ilegal, no preguntarías. Me interesa tu dedicación, no voy a faltar a mis palabras, así que para ti. Yurujiaoje. Más, avísame, no está a la venta, pero contigo haré una expresión. Vaya, seguiré el máximo partido de tu Yankees antiguo, es mi futuro de mis 10. Bueno, es que te agradezco, no tengas prisa, no tengas prisa, mira cuánto quieras. Ah, espero que te lo venga ahora. Ah, me lo venga. ¿Y sabe? Ah, porque esto es a Uyiri, tiene un color sumamente espantoso, ¿no crees? En fin, le daré un primer sarrito. Entiendo la forma de dulce de quien puedes tú, la lengua y el cítrico aroma que pone impregnación a vida en la sala. Es verdad, es bastante asombroso, aunque es una pena que se acabe tan rápido. Voy a dejar la recompensa. Vale. Vale, hemos completado esto. ¿Se podrá comer hoy? Acá tenemos comida que ya, ¿eh? ¿Se ve a alguien que le ha hecho la primera, no? Apartad la mirada. Descansar dentro de un canal sin huir, no. Comer sin parar. Motivado por el dolor, he conseguido mantener el ritmo y no parar. Miga la recta final, a ver si soy capaz de seguir y de completar el desafío. Saborear la comida, ni el coño. Imaginar algo agrio. Masticar despacio. Hostia. Masticar despacio. Voy a picar esta. Imaginar que me estaba comiendo algo, me ha ayudado a mantener el ritmo. Pues se acaba el tiempo. Yo os iré a pegarme en la montaña de hamburguesas. El ritmo y técnica es fortaleza, siento que he mejorado. Ya está comiendo el secreto del gran comina, nada. Todo bien. Yo vine a Will Duke el fin de semana cuando esté disponible. Ya hay informada, Elizabeth. Guay. Esto es de... Leviembre. Buenos días, en fin, mañana es el día. Todo listo. Es sorprendente de que estés tan calmado como de extrema líder, esperad que mañana aparecerá la última sombra pero no puede que Estrella también esté tramando algo. En fin, prepárate bien por favor. A ver si hay fusión de personas, no sé si aguantar con estas personas o no. Relación con el trabajo. Voy a ganar con él, eh. Voy a ganar de Toshi. Demasiás que abajo le he botado. Oye, ¿debe Chihiro esta? Claro, si está en el estudio de Consejeros. El Consejo Estudiantil no está Chihiro. Voy a perder. Llega el día. Mañana es nuestra última operación. Sí. Hemos pasado por mucho durante los últimos seis meses. Se me hace corto. Sí, han sido duros. Tienes que irán a jugar con el trabajo. Si me hace corto. Tienes que irán a jugar con los otros. Tienes que irán a jugar con la semana. Tienes que irán a jugar con el trabajo. No, no. Tienes que irán a jugar con él. ¿Sanada? ¿Sanada? La escuela de enfrentamiento contra la sobra al final percibo de entusiasmo en mis amigos con fuerte vínculo con ellos. La escuela de enfrentamiento contra la sobra al final percibo de entusiasmo en mis amigos con la sobra al final percibo de entusiasmo en mis amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, os olvidéis darle like y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!